El Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa coordinan para beneficiar a los estudiantes con buenas calificaciones en esta gestión y otorgarán cupos para el servicio premilitar. Nosotros estamos entregando la lista de estudiantes y con las calificaciones respectivas, el Ministerio de Defensa es la que está generando las dinámicas de invitación a los mejores estudiantes para el servicio premilitar en el país. Ya se ha remitido al Ministerio de Defensa para que ellos puedan hacer la evaluación y puedan hacer las invitaciones para la incorporación de los premilitares al servicio militar. Ellos por distritos, por departamento, por guarniciones militares, ellos tienen ciertos cupos. No conocemos cuántos van a ser incorporados en la gestión actual, pero es trabajo específico de las Fuerzas Armadas.